Este viernes en la comunidad de Agujitas de Draque se llevaron a cabo una serie de actividades en festejo a este 40 aniversario. Durante la mañana se realizó un acto protocolario donde la viceministra de Ambiente, Patricia Madrigal, compartió con los niños presente. ¿Y hay árboles? Sí. ¿Como cuáles? Uno. ¿Uno? No. ¿Cómo se llama el árbol? ¿Qué era ahí? La mera. No. El árbol bajo. El árbol bajo es un árbol sagrado que está en esa isla. Entonces esa isla tiene tesoros. Sí. ¿Cuáles? La belleza. La belleza. Les indicó también a ellos la necesidad de cuidar esta isla. ¿Qué podemos hacer nosotros por esa isla? Nudar. ¿Nudar la basura? Cuidarla. Limpiarla. Cuidarla, limpiarla. Bueno, entonces hay que agradecer mucho a Misión Tiburón, a los compañeros de aquí, a Andrés y de los que están colaborando aquí. Hubo además actividades recreativas como un concurso de esculturas en arena, juegos infantiles, pintacaritas, desfiles de lanchas y demás. La reserva biológica Isla del Caño se localiza en la plataforma continental del Pacífico de Costa Rica, a 16 kilómetros al noreste de la península de Osa, en la provincia de Punta Arenas. Costa 320 hectáreas terrestres y 5.800 hectáreas marinas. Fue creada el 9 de marzo de 1978.